Yeah, yeah, se lo damos en, y se lo damos en, y se lo damos en Tres, dos, uno, yeah Hijo de perra, mi flow te adoctrina Soy un gato y te mato porque tú eres la menina Es más, si te agachas acá verás que esto tiene espina No es pa' romperte la boca, sino la... Gatocito que trata, te pareces a tu flaca Porque los dos aman la rata Ahora se cree pendejo y bueno porque el putito ganó supremacía De los que rapean en Lely te dime cuánto estaban ese O en realidad es porque tu marido te tiene con correa Ya no sabes para dar pelea Ya no eres la misma de antes, sumeria creo que ahora palteas Mano que mierda me estás comentando si su mensaje es que es bien bobo Hoy día literalmente te pongo en cuatro y te le empujo todo Antes te gritaban todo Ahora ya no te gritan ni mierda porque eres un payaso al que se le están desinflando los globos Y se lo damos en Y se lo damos en Tres, dos, uno Yo, yo, yo Aquí no hay punto de comparación De quien de los dos es el mejor Es mi high enfrentado a Jair Wong Ya que del gato la pantera es la evolución Ay, pero tú eres la pantera ramera más no eres hecho Te voy a matar con rap y luego sacarte provecho Yo soy un gato, de hecho, él también es gato porque los dos paramos en el techo Paraban en el techo pero andan muy arrecho Ya que cuando yo me tengo pero lo pongo en tu pecho Ya que eres una gata que está en celo Yo pantera cegarra, tú tan jonan, tan maicelo Yo tan jonan, tan maicelo Te mando pa'l suelo, luego pa'l cielo Te hago ver a tu mamá, tu tío y tu abuelo Tú no tienes ni el consuelo, hermano Si tú estás de duelo Yo soy el gato porque te quiero y también te celo Quieres ponerlo dentro de todas estas dudas Para que tú vengas como yo te tengo sobre tu pa' Hey, yo dudo que sumas Tú no eres el gato cegarra, perra Tú eres como el gatito Cuba Como el gatito Cuba Y tú eres un gatito triste Una pantera que no es grande Solamente se desviste Viste, eres un quiste, ya perdiste Y te fuiste sistemáticamente Mi mente se adaptó a lo que tú fuiste A lo que tú fuiste dentro de este beat Para que entiendas que el mejor de este ring Se llama Yair Ya que tú eres mi chifa Yo trabajo ahí Tú eres el gatito del chifa Traes dinero para mí Traes dinero para mí Y no te asombres Yo el gato que araña las presas Tú la pantera araña, hombre Es la mierda que te tiro Nunca se esconde, hijo de perra Una pantera contra un gato ya no responde Que ella no responde con lo que hoy te saca Qué sorpresa, no me jodes Le pido al joven que ignoven O que las técnicas y las métricas inédicas Me roben, tu estilo es tan pobre Solo rapea de dos colores Ratocito que trata Te pareces a tu flaca Porque los dos aman la rata ¿Qué es lo que trata? Hitchcock, madafuck Soy el más gordo del mapa Realmente eres una puta orca Pero después de esta modalidad Eso no importa Imbécil Traeme este tipo de biches Mientras más grande la orca Más carne para mi ceviche Más carne para tu ceviche Mano, si tú comes cerdos de trapiche Ya te lo dije hoy y una vez ¿Cuántas veces te he ganao, mano? Ni las conté Las conté No, niño No puedes estirar la última sílaba Si lo digo Diego Verano quiere dar risa malparido Quiere dar risa con el cuerpo de asesino Mano, yo no soy un asesino Pero de vez en cuando Con su puto patrón copino Soy demasiado real Porque soy dueño del destino A diferencia tuya A mí nunca me harán un camino Si, grábenlo Véanlo Dispado este rap Que puede tener que tener Más vocales que un murciélago También lo idean Lo que la orca sea más grande No la hace la dueña del océano Si me gase demasiado cool El océano es más grande Por la doscienta milla y el Perú Pero por la depresión Que estás cayendo a tú Tú no eres una orca Eres la ballena azul La ballena azul Alargas la vocal Es lo que haces tú Él tendría que ser Diego El diente es de sable Pero sus dientes sin filo Nunca han probado carne Mano, ¿cómo que no que he probado carne? Si he reemplazado la bebida Del agua por la sangre Mano, lo mío sí es detestable Por lo que le pase a él Yo me hago responsable Ya aburrí de las pruebas de sonido ¿Tú que sapear si o no? ¿Tú que sapear si o no? Me va a regalar a ti Pedro Ey, hellao Hellao, hellao Son treinta segundos Que tengo que improvisar ¿Por qué quiero rimar? Porque ella sí sabe rapear Es igual de rapera Que su mamá ¿Dónde está? Me dejó, se partió No importa porque igual se lució Yo hago hip hop improvisación Y cuando me paro en una tarima Me sale del corazón Me falta otro patrón Estoy practicando Me la vivo mientras voy vacilando Con mis panas en el parque rapeando Ahora en el canut Mira Camarena lo que estamos logrando Lo que estamos logrando Sabes que es lo malo de todo Es que estás desastando Ya no bajas al parque Ya no sigues rapeando Y encima la presumes de humilde Que tú ya me estás hablando Y es cierto Aquí todos tenemos correa Nos subimos al escenario Y damos la pelea Qué bonito tu hija rapea Pero entiendo que ella se vaya Porque su madre palmea Espérate todavía Faltaba una salida Mejor habla Sale al amor de tu vida Sí, 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 sí Ahí está ese hija Ahí está ese hija Ahí está ese hija DJ Meow DJ Kuku salido DJ Kuku salido DJ Kuku salido DJ Kuku salido DJ Gato Techero Yo, yo, yo Puta que raro esta Mets Este Mets si me cae bien Este Mets verdaderamente tiene talento Y este es el verdadero Mets Porque este sin llega tiempo Saludos para Mets, ¿cómo estás? Hermano, yo de ti en tu vida no voy a rajar ¿Sí o no? De Mets yo jamás hablé mal Porque nos cansamos de esperar Porque la hora es la hora Y ya tienes que llegar Así que pídele permiso a tu mamá O a tu placa que no te deje escapar Porque no somos pisados Los hombres no somos igual Ya cállate este huevón que chucha tiene Viene a joderlo Mets y viene cuando quiere Si quiere no viene y se tira la pera Pero cuando alguien falta el huevón Si tira la fea Pero normal, hoy yo vine seguro Y si quieres que salgo campeón Veo el futuro Además, por más que el día esté muy duro He venido con la suerte Pues me traje mi guay duro Negro y rojo Aunque falta el blanco Aunque está debajo de la polera Este le encanta Red y blanca Abajo solo hay un hueco Y está abierto Aunque pienses que es estrecho Aunque pienses que es estrecho Quiere cachar su nombre Este se pasó de arrecho Ahora, 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 ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Somos los putos MC Yeah Okay Ey 3, 2, 1 Yo te gano fácil Tú pa' mí solo eres un hijo de papi Quieres ganarme pero eres un chupapi Tú no tienes flow Mi hermano yo de rapi Tú pareces que eres trabajo de rapi Yo vengo temprano porque soy papi Pero otros llegan tarde solamente Porque son sobrinos de Katy Pero tú sabes que la mierda que tiro es real Siempre rompiendo en la instrumental Con ojitos que es mi carnal Y este chiquito que rapea mal Hijo de perra, mi hermano Tú sabes que este talento lo tiro yo por la derecha Has ganado una y ya vamos Veinte fechas Basura de mierda Yo ya he ganado cinco Y tú no puedes ni rapear Si te cambia la cara Si te doy un brinco Tú pa' mí no me ganas, mi hermano Tú eres Roger Pero yo, yo, John Lincoln Tú no puedes conectarte en sí Porque sabes que a ti te violó un gringo El domingo No me mientas Yo te vi Son treinta Pero para el que ganó cinco veces Puede tirar la mierda que quiera Sabes que soy un rapero Tú eres una rapera Cada vez que yo te tiro la mierda Que te acelera Dices que me ganas Pero tu mierda no te acelera Dices que yo no, no, no Porque te ganó ni hueá Mano, ¿qué mierda? Me estás comentando Si su mensaje es que es bien bobo Hoy día literalmente Te pongo en cuatro Y te le empujo todo Antes te gritaban todo Ahora ya no te gritan ni mierda Porque eres un payaso Porque se le están desinflando los glos ¡Adiós!